Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Pedro Canisio sacerdote y doctor de la iglesia. San Pedro Canisio fue un teólogo jesuita holandés, declarado doctor de la iglesia, llamado, el segundo evangelizador de Alemania después de San Bonifacio, así como Martillo de los herejes, porque criticaba los errores de los protestantes con claridad y elocuencia. Del mismo modo, es venerado como uno de los creadores de la prensa católica y el primero de muchos escritores prestigiosos de, la Compañía de Jesús. Nació en Nimega, Holanda, en 1521. A los 19 años, se graduó en teología y, para satisfacer a su padre. Se especializó en derecho. Sin embargo, después de realizar algunos ejercicios espirituales con San Pedro Fabro, que era compañero de San Ignacio de Loyola, se entusiasmó por la vida religiosa y prometió a Dios hacerse jesuita. Pedro Canisio tenía una cualidad especial para resumir las enseñanzas de los grandes teólogos y presentarlas, de modo sencillo para que el pueblo pudiera entender. Consiguió redactar dos catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos dos libros fueron traducidos a 24 idiomas y en Alemania se propagaron por todo el país. En los 30 años de su incansable labor misionera, recorrió 30.000 kilómetros por Alemania, Austria, Holanda e Italia. Parecía incansable y, a quien le recomendaba descansar un poco, respondía, descansaremos en el cielo. Colegios. Fundó colegios católicos en muchas ciudades de Alemania, para formar religiosamente a los alumnos. Además, ayudó a establecer varios seminarios para la formación de los futuros sacerdotes en el país. Falleció en Friburgo el 21 de diciembre de 1597, tras tener una visión de la Virgen María. El Papa Pío XI, después de canonizarlo. Lo declaró doctor de la Iglesia en 1925. La catequesis siempre ejerció una fascinación tan grande sobre Pedro Canisio que, cuando tenía menos de 13 años, ya reunía a niños y niñas a su alrededor para enseñar pasajes de la Biblia, oraciones y detalles de la doctrina de la Iglesia. Más tarde, sería autor de un catecismo que, publicado por primera vez en 1554, tuvo más de 200 ediciones y fue traducido a 15 lenguas. Pero tuvo también gran actuación en el campo teológico, combatiendo a los protestantes. Pedro Canisio nació el 8 de mayo de 1521 en el ducado de Geldern, actual Holanda. A diferencia de los demás niños, prefería los libros de oración a las bromas. Muy estudioso, con 15 años su padre lo mandó estudiar en Colonia y, a los 19 años, recibió el título de doctor en filosofía. Pero no sólo aprendió las ciencias terrenales. Con un maestro profundamente católico, Pedro también se sumergió, placenteramente, en los estudios de la doctrina de Cristo, haciendo despertar la vocación que se adivinaba desde la infancia. Al año siguiente de su graduación, los padres, que planearon un hermoso futuro financiero para la familia. Le arreglaron un buen matrimonio. Pero Pedro Canisio se negó. No sólo se negó, sino que aprovechó e hizo voto eterno de castidad. Fue a Maguncia, a dedicarse sólo al estudio de la religión. Orientado por el padre Faber, célebre discípulo del futuro santo Ignacio de Loyola, en 1543 ingresó en la recién fundada Compañía de Jesús. Tres años después, ordenado sacerdote jesuita, recibió el encargo de volver a Colonia y fundar una nueva casa para la orden. Así comenzó su lucha contra un cisma que sacudió y dividió a la iglesia, el protestantismo. Cuando era profesor de teología en Colonia, siendo respetado hasta por el emperador, Pedro Canisio consiguió la deposición del arzobispo local, que era abiertamente favorable a los protestantes. Luego participó en el concilio de Trento, representando al cardenal Otón de Augsburgo. Predicó y combatió el cisma, aún, en Roma y Mesina, donde enseñó teología. Pero tuvo que volver a Alemania, pues su presencia se hacía necesaria en Viena, donde el protestantismo hacía enormes estragos. Fue en ese periodo que su lucha incansable trajo más frutos y que también escribió la mayor parte de sus obras literarias. Fundó colegios católicos en Viena, Praga, Baviera, Colonia, Innsbruck y Dijingen. Fue nombrado por su propio fundador, Ignacio de Loyola, provincial de la orden para Alemania y Austria. Predicó en Strasbourg, Friburgo e incluso en Polonia, denunciando siempre a los seguidores del sacerdote Lutero, padre del protestantismo. Admirado por los pontífices y gobernantes de su tiempo, respetado como primer jesuita de nacionalidad alemana. Pedro Canisio murió el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, actual Suiza, tras 54 años de dedicación a la Compañía de Jesús y a la Iglesia. Fue canonizado por Pío XI en 1925, para ser festejado, el día de su muerte, como San Pedro Canisio, doctor de la Iglesia, título que también recibió en esa ocasión. San Pedro Canisio, declarado doctor de la Iglesia en 1925 por el Papa Pío XI, fue un sacerdote jesuita holandés nacido en 1521. Es reconocido como fuerte combatiente contra la Reforma Protestante, especialmente en Austria, Suiza y Alemania, en este último país, además. Se dice que la fe católica fue conservada gracias a los esfuerzos de este santo. A partir de 1571, en medio del desorden doctrinal provocado por el protestantismo y sus interpretaciones de la Biblia, San Pedro Canisio pasó a incluir esta profesión de fe en todos sus libros. Profeso ante vosotros mi fe, Padre y Señor del cielo y de la tierra, mi Creador y Redentor, mi fuerza y mi salvación, que desde mis más tiernos años no habéis cesado de nutrirme con el pan sagrado de vuestra palabra y de confortar mi corazón, a fin de que yo no vagara. Errando como las ovejas descarriadas que no tienen pastor, vosotros me habéis congregado en el seno de vuestra iglesia, tomado, me habéis educado, educado, habéis continuado enseñándome con la voz de aquellos pastores en los que queréis ser escuchados y obedecidos como en persona por vuestros fieles. Confieso en voz alta, para mi salvación, todo aquello que los católicos siempre han creído de buen derecho en sus corazones, no quiero tener nada en común con los que no hablan ni oyen rectamente, ni poseen la única regla de la verdadera fe propuesta por la iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. En cambio, me uno a la comunión, abrazo la fe, sigo la religión y apruebo la doctrina de los que escuchan y siguen a Cristo, no sólo cuando se enseña en las escrituras, sino también cuando se juzga por boca de los concilios ecuménicos y se define por boca de la cátedra de Pedro, atestiguándola con la autoridad de los padres. Me profeso también hijo de aquella iglesia romana que los impíos blasfemos desprecian, persiguen y aborrecen como si fuera anticristo, no me alejo de ningún punto de su autoridad, ni me niego a dar la vida y derramar mi sangre en su defensa. Y creo que los méritos de Cristo pueden obtener mi salvación y la de otros sólo en la unidad de esta misma iglesia. Confieso esta fe y doctrina que aprendí siendo niño, confirmé en la juventud, enseñé como adulto, y que ahora, con mi débil fuerza, defiendo. Profeso francamente, con San Jerónimo, ser uno con quien es uno a la cátedra de Pedro, y protesto, con San Ambrosio, seguir en todas las cosas a la iglesia romana que reconozco respetuosamente, con San Cipriano, como raíz y madre de la iglesia universal. Al hacer esta profesión, no me mueve otro motivo que la gloria y el honor de Dios, la conciencia de la verdad, la autoridad de las sagradas escrituras, el sentimiento y el consenso de los padres de la iglesia, el testimonio de fe que debo dar a mis hermanos y, finalmente, la salvación eterna que espero en el cielo y la felicidad prometida a los verdaderos fieles. Si yo llegara a ser despreciado, maltratado y perseguido por causa de mi profesión, lo consideraré una gracia y un favor extraordinarios, porque eso significará que tú, Dios mío, me has dado la ocasión de sufrir por la justicia y no queréis que me sean benevolentes aquellos que, como enemigos declarados de la iglesia y de la verdad católica, no pueden ser vuestros amigos. Sin embargo, perdónalos, Señor, porque, instigados por el diablo y cegados por el brillo de una falsa doctrina, no saben lo que hacen, o no quieren saber. Concédeme, sin embargo, esta gracia, que en la vida y en la muerte yo dé siempre un testimonio auténtico de la sinceridad y fidelidad que os debo a vosotros, a la iglesia y a la verdad, que no me aleje jamás de vuestro santo amor. Y que esté en comunión con aquellos que te temen y guardan tus preceptos en la Santa Iglesia romana, a cuyo juicio, con ánimo pronto y respetuoso, me someto a toda mi obra. Todos los santos, triunfantes en el cielo o militantes en la tierra, que estáis indisolublemente unidos en el vínculo de la paz en la iglesia católica, mostrad vuestra inmensa bondad y rezad por mí. Orígenes. Pedro Canisio nació el 8 de mayo de 1521, donde se situaba el ducado de Geldern, hoy Holanda. A diferencia de los otros chicos, buscaba los libros de oración en vez de los juegos. A los 12 años reunía a niños para enseñarles fragmentos de la Biblia y del catecismo de la iglesia. Muy aplicado a los estudios, cuando cumplió 15 años fue enviado por su padre a la ciudad de Colonia para estudiar. Con solo 19 años, completó su doctorado en filosofía. En 1536, Pedro fue enviado a Colonia, donde estudió artes, derecho civil y teología en la universidad, pasó parte de 1539 en la Universidad de Lovaina y en 1540 recibió la licenciatura en artes en Colonia. Nicolaus Van Escher era su consejero espiritual y estuvo en términos de amistad con católicos tan leales como George de Skodborg, el arzobispo expulsado de Lund, Johann Ropper, canónigo de la catedral, Eberhard Willig, el monje Carmelita, Justo Lanspergio y otros monjes cartujos. Aunque su padre deseaba casarse con una joven rica, el 25 de febrero de 1540 se prometió el celibato. En 1543, visitó a Pedro Favro y, habiendo realizado los ejercicios espirituales, bajo su dirección, fue admitido en la compañía de Jesús en Maguncia el 8 de mayo. Con la ayuda de Leonardo Quesel y otros, Canisio, trabajando con grandes dificultades, fundó en Colonia la primera casa alemana de la orden. Al mismo tiempo, predicaba en la ciudad y alrededores, debatía y enseñaba en la universidad. En 1546, fue admitido al sacerdocio y, poco después, fue enviado por el clero y la universidad para obtener asistencia del emperador Carlos V, del nuncio. Y del clero de Lieja contra el arzobispo apóstata Germán von Willig, que había intentado pervertir la diócesis. En 1547, como teólogo del cardenal Otto Trutz von Wallburg, obispo de Augsburgo, participó en el Consejo Eclesiástico General, que se reunió primero en Trento y luego en Bolonia, y discurrió dos veces en la congregación de teólogos. Después de eso, pasó varios meses bajo el liderazgo de Ignacio en Roma. En 1548, enseñó retórica en Mesina, Sicilia, predicando en italiano y latín. En ese momento, el duque Guillermo IV de Baviera pidió a Pablo III que le enviara algunos profesores de la Sociedad de Jesús a la Universidad de Ingolstadt, Canisio estaba entre los seleccionados. Doctor en Ciencia y Fe Pedro Canisio, en su tiempo de estudios, no se limitó a aprender solamente las ciencias de este mundo. Como tuvo un maestro vivamente católico, también se profundizó en la doctrina de Jesucristo. Esto lo llevó al despertar de la vocación religiosa que ya se percibía desde su infancia. Rechaza un matrimonio Luego de la graduación de Pedro Canisio, sus padres trataron de arreglar para él un buen matrimonio, como era costumbre en la época. En este matrimonio estaba incorporado un buen futuro financiero para la familia. Sin embargo, Pedro Canisio, oyendo la voz de su corazón, rechazó la propuesta. Y, además de negarse, hizo un voto eterno de castidad. Después de eso, se mudó a Maguncia con la finalidad de dedicarse solamente a los estudios de la religión. Uno de los primeros jesuitas En Mans, Pedro Canisio era guiado por un sacerdote llamado Faber. Este era un discípulo famoso del futuro San Ignacio de Loyola. El padre Faber tuvo influencia directa en la vocación de Pedro Canisio. Tanto es así que en 1543 Pedro ingresó en la Compañía de Jesús, entonces, recién fundada. Tres años más tarde fue ordenado sacerdote jesuita. Luego, recibió la misión de regresar a la ciudad de Colonia, donde debería fundar una nueva casa para la orden. Luchando contra la división En Colonia, la división del protestantismo dividía a la iglesia. San Pedro Canisio luchó valientemente contra tal cisma. Asumió el cargo de profesor de teología y pasó a ser respetado incluso por el emperador. Por sus argumentos teológicos consiguió que el arzobispo local, que estaba abiertamente a favor del protestantismo, fuera apartado. Después, tomó parte en el famoso concilio de Trento, como representante del cardenal Otto de Augsburg. Combatió el cisma protestante igualmente en las ciudades de Mesina y Roma, donde daba clases de teología. Después, fue enviado a la ciudad de Viena, en Austria, donde el cisma protestante causaba grandes daños. Lucha incansable Esa época fue una de las que San Pedro Canisio más produjo. Escribió innumerables obras literarias. Escribió un catecismo que tuvo su primera publicación en 1554. Esta obra tuvo más de 200 ediciones alrededor del mundo, siendo traducido a 15 idiomas. Fundó colegios católicos en varias ciudades importantes como Praga, Viena, Baviera, Innsbruck, Colonia y Dijingen. San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, lo nombró provincial de la Orden para Austria y Alemania. Incluso acumulando la función de provincial, San Pedro Canisio predicó en Friburgo, Strasbourg e incluso en Polonia. En todos estos lugares instruía. Enseñaba y denunciaba a los seguidores de Lutero, generador del protestantismo. San Pedro Canisio fue uno de los mayores obstáculos a la propagación del cisma protestante. Gracias a él, la mayor parte de Alemania se mantuvo fiel a la Iglesia Católica. Muerte San Pedro Canisio conquistó la admiración de papas y gobernantes. Era muy respetado por ser el primer jesuita alemán y por toda la gran obra que desarrolló. Falleció el 21 de diciembre de 1597 en la ciudad de Friburgo, que se encuentra en la actual Suiza. San Pedro Canisio falleció el mismo año en que San José de Anchieta, otro gran jesuita, también entregó su alma a Dios. San Pedro Canisio cumplió 54 años de total dedicación a la orden jesuita y a la Iglesia. Su canonización fue celebrada por el Papa Pío XI en el año 1925. En la ocasión recibió el título de Doctor de la Iglesia. Estudios Cursó estudios en la Universidad de Colonia para formarse como abogado sin descuidar, sin embargo, su espiritualidad, teniendo en vista sus frecuentes visitas al Monasterio de los Cartujos. Vocación Descubriendo su llamado con la ayuda de un sacerdote jesuita. Pedro Canisio se convirtió en el primer jesuita alemán, entrando en la Compañía de Jesús en mayo de 1543. Recibió la ordenación sacerdotal en junio de 1546. Ese mismo año publicó las obras de San Cirilo de Alejandría, siendo el primer libro mandado imprimir por un jesuita. San Pedro Canisio, segundo apóstol de Alemania, después de San Bonifacio. Gran profesor. Fue teólogo del concilio de Trento y un gran predicador y maestro. Ejerció su docencia, sobre todo en Inglostad, Viena, Augsburgo, Innsbruck y Múnich. Organizó su orden en Alemania. Haciendo de ella un instrumento valioso para la reforma católica contra el protestantismo. Fue uno de los iniciadores de la prensa católica. Obras. Pedro Canisio, devoto de la Santísima Virgen, fue consejero de príncipes, nuncios y papas. De las 36 obras que compuso, las más célebres son sus tres catecismos, 1555 a 1556 y 1558, ampliamente difundidos por toda la cristiandad hasta el siglo XIX. El denominado catecismo mayor, en 221 preguntas y respuestas, alcanzó al menos 130 ediciones. El Papa León XIII lo llamó el segundo apóstol de Alemania, después de San Bonifacio. San Pedro Canisio se dedicó a los estudios y a sus obras. Amistad profunda con Cristo. La historia de San Pedro Canisio se caracteriza por una profunda amistad personal con Cristo. El 4 de septiembre de 1549, escribió en su diario, Al final tú, como si me abrieras el corazón del sacratísimo cuerpo, que me parecía ver delante de mí, me ordenaste que bebiera de aquel manantial, invitándome a tomar las aguas de mi salvación de vuestras fuentes, o mi salvador. Un evangelizador auténtico ha sido siempre un instrumento unido y fecundo de Jesús con su iglesia. Pascua. San Pedro Canisio falleció en Friburgo, Suiza, el 21 de diciembre de 1597. El Papa Pío XI lo canonizó el 21 de mayo de 1925, declarándolo al mismo tiempo doctor de la iglesia. Mi oración. Gran maestro y pedagogo, nos enseña a amar a Jesús y adorarlo como él lo merece. También te pedimos las gracias para conocerlo mejor, así como transmitirlo a todos los que se acercan de corazón sincero a estos santos misterios. Amén. San Pedro Canisio, ruega por nosotros.